en la que habla que el pollo dice poder probar tratos irregulares de la era zapatero. Dice la autoradora máximo responsable de la inteligencia, con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el general Hugo Armando Carvajal, se encuentra en una carrera contra el reloj para intentar abortar su extradición a Estados Unidos, que ya tiene todas las veñas de la Audiencia Nacional y el visto bueno del gobierno. En este contexto, pide declarar ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la semana pasada, sobre un asunto de terrorismo internacional que pudiera ser de interés para la justicia española. Pero no solo, dejó dos acusaciones graves que aún no ha acreditado y que conciernen a los dos partidos que sustentan al gobierno de España. Responsable último de la entrega. Estamos hablando de estos dos partidos del Partido Socialista y de Podemos. ¿Qué es lo que va a decir el pollo Carvajal sobre, sobre todo sobre zapateros, sobre los tratos irregulares en la época de zapateros? Fíjate que esos factores que están planteados en la estrategia de la defensa del pollo Carvajal, tienen que ver con unos negocios de los cuales se habló hace ya un tiempo atrás en Venezuela. Recuerdo que yo estaba inclusive en Caracas cuando se empezaba a rumorar sobre esos acuerdos que se tendrían entre el gobierno de Zapatero. Para esa época Podemos no existía, eso surgió a posteriori, pero que estaban haciéndolo a través de un mecanismo que se apoderó prácticamente de la forma de hacer negocio con el Estado venezolano. Y era que ofrecían unas asesorías, unos contratos, por lo general falsos, donde había también recibos de servicios prestados falsos y para ello PDVSA, que para la época era una de las principales empresas petroleras del mundo, cubría con unos montos que también eran inflados. Es decir, este mecanismo que se utilizó y que se está haciendo en estos momentos eco, el pollo Carvajal, fue usado. Fue usado en PDVSA, fue usado en Baribén, que era la agencia que PDVSA utilizaba en el extranjero para comprar productos y servicios y que fue objeto de investigación por parte de la justicia de los Estados Unidos y a través de los contratos que se daban por Baribén, por allí también se arrojó ese nombre, porque el pollo Carvajal estaba frente a los servicios de inteligencia para la época que se impuso los negocios sucios con PDVSA, Baribén, Cidgo y otras empresas básicas del Estado venezolano para pagar favores a gobiernos extranjeros o funcionarios de gobiernos extranjeros y también para establecer lo que se convertiría después en una especie de agencia que vendía el modelo del socialismo del siglo XXI hacia el exterior. Y fue cuando vino el grupo de Podemos, que estaban en Caracas como asesores y que trabajaban diversos temas, no solamente para el régimen venezolano, sino también para el régimen boliviano, el régimen de Ecuador, con correa a la cabeza, etc. y los otros miembros del grupo ALBA. Y el pollo Carvajal, estando en los servicios de inteligencia para la época, tenía acceso a toda la información. De allí que imaginamos, o de acuerdo a lo que los abogados han señalado y él mismo, él empezó a recuperar todo lo que eran evidencias que ahora necesariamente tiene que presentar, porque hay que recordar que tú no puedes acusar ante la audiencia española a alguno de estos políticos de alto rango y que tienen mucho poder si no tienes ninguna evidencia para ello. Razón por la cual nosotros creemos que esos pendrides de los que se hablaban, que iban a las manos de Hugo Carvajal, forman parte del sistema de evidencias que él tiene para probar su propio testimonio y para convencer al juez de que no lo mande a los Estados Unidos a realmente enfrentarse con la justicia. Él está haciendo todo esto, Jesús, para no poner un pie en los Estados Unidos y para ello cuenta con los servicios de defensa, no solamente de María Arguelles, que aparece como su abogada, sino también del que se le pagó 1.8 millones de euros para que lo defendiera desde el 2016, un empresario chavista que está acostumbrado a pagarle la defensa a los criminales, se la pagó a los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, los llamados narcosobrinos, y él apareció también allá en España pagándole al señor Garzón para que defendiera al pollo Carvajal y bueno, parece que esta línea de acción sigue adelante. ¿Con qué se paga? Con los fondos de PDVSA y en algunas oportunidades, como también se ha advertido, con fondos provenientes de la industria criminal y eso sí es delicado, por lo menos aquí en los Estados Unidos es delicado. En España pareciera que ahora todo está trastocado y lo que era ilegal antes ahora parece que no es.